Vídeo nuevo, prevenidos al bate, hello, bienvenidos a los que van llegando. Si estás llegando por primera vez a este canal, Didi Rufus, de este lado del mundo, si ya eres parte de esta familia, bienvenido, ya estamos llegando casi a 4.000 suscriptores. Oh my God, vamos con todo y bueno, las reglas luego para estar aquí son suscribirte, dar like, comentar, compartir, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y a lo que vinimos es a compartir un tema que pues les está gustando, les está llamando la atención y para mí es demasiado genial que les sea de utilidad. Hablemos de plataformas para trabajar freelance en español que te sirvan, que te ayuden a impulsarte si estás bien sea de este lado del mundo, en Europa o si estás en Latinoamérica, pues bueno, tienen varios videos en la descripción que es una lista que tengo especialmente dedicada para ti que quieres empezar en el mundo de ser freelancer desde tus habilidades, bien sea como redactor de contenido, escritor fantasma, diseñador gráfico, desarrollador, community manager, es todo esto. Como siempre les digo, este contenido que estoy dedicando para ustedes con todo el cariño del mundo es el que me hubiese gustado encontrar cuando en el 2020, iniciando desde Venezuela, pues me creé un perfil en la plataforma freelancer y dije, vamos a ver cómo se come esto, necesito trabajar, me gusta escribir, me gusta crear contenido escribiendo, entonces pues bueno, espero que estos videos les gusten y les sirvan. De algunas de estas plataformas ya hemos hablado en el canal, de otras no, te invito a que te quedes hasta el final y a que dejes en comentarios si ya lo intentaste en alguna de ellas, si te llama la atención otra, si tienes alguna duda, por favor escríbelo ya mismo. Esto no tiene ningún orden en específico, si un nombre de la plataforma de última no significa que es mejor o peor, simplemente es como me va viniendo. La primera plataforma de la que vamos a hablar es Upwork, ya tienes un video dedicado a Upwork. Cosas que debes saber en resumidas cuentas, aquí es que si puedes conseguir trabajo en español, las posibilidades son bastante altas. En ese video que ya está en el canal yo te estoy contando cómo yo conseguí trabajo en español ahí, en cuánto tiempo y lo más interesante y lo que más me gustó de la plataforma es que pues básicamente no tienes que pagar una membresía, oído al tambor, para conseguir trabajo. Si pagas la membresía, obviamente tienes oportunidad de postularte en más ofertas, pero eso no es como que una limitante. En una aproximada de dos semanas conseguí varios clientes ahí en la plataforma y pues la verdad es que me gustó la experiencia. Los pagos ahí los vas a recibir por Paypal. En eso sí está un poco limitada y particularmente si me estás viendo desde Venezuela, presta mucha atención porque la única opción recomendable es por Paypal, entrando con VPN y yo desde Venezuela, tengo que ser súper honesta, no pude utilizar Upwork. Pero ahí te la dejo, te dejo la opción para que pues nunca debes intentarlo igual. La segunda de la que te quiero hablar es Workana. Ustedes la preguntan muchísimo porque sé que varias personas también están trabajando allá desde Venezuela, aproximadamente al presente de unos 10.000 freelancers desde Venezuela trabajando en Workana, lo cual me parece genial como una oportunidad para pues encontrar nuevos clientes y llevarlo obviamente al siguiente nivel. Les cuento súper honesta, yo en Workana toqué la puerta y lo intenté cuando comencé en el mundo de ser freelancer, pero la verdad es que no me gustó. Sin embargo, te comparto más o menos cómo se maneja la plataforma porque si te gusta lo puedes intentar y realmente muchas personas han tenido éxito ahí. En Workana, además de tú crear el perfil, ¿ok? Con todas tus habilidades, lo más sinceros posible, por favor, siempre se los digo. Un cliente postula su proyecto, por ejemplo, y tú, además de postular como que tu propuesta de cuánto cobrarías por hacerle ese proyecto, tiene el adicional de que tú debes indicarle cómo tú trabajarías lo que él está solicitando y pues darle algunos ejemplos. Esto a mí en lo personal no me pareció muy seguro porque sentí que estaba dando muchísimo de más antes de cobrar. Sin embargo, pues a muchas personas les funciona y es totalmente válido. La tercera es una de las que más me gusta porque es en la que mejor me ha ido, que es freelancer.com. Tenemos un video en el canal que a ustedes les encanta. Ahí tienen todos los detalles. Lo único que sí les debo decir es que a diferencia de Upwork o la misma Workana, aquí pagar una membresía fue lo que me ayudó. Una membresía, nada más paguéla un solo mes, de una membresía de 10 dólares, fue lo que me ayudó a postularme en más oportunidades de trabajo para conseguir clientes y, bueno, por consiguiente, trabajar fijo con proyectos dentro de la plataforma y quedarme con esos clientes. Los pagos en freelancer, sí lo recomendado es obviamente PayPal. Desde Venezuela yo cobraba con VPN a través de PayPal. Hay muchas opciones que para que podamos profundizar en el tema, estamos indagando. Les pido a ustedes en comentarios si ya están dentro de la plataforma trabajando desde Latinoamérica, comenten cómo lo están haciendo, cómo están recibiendo los pagos, porque ya hay opciones para enlazar los pagos que entran por PayPal. Si estás, por ejemplo, en Venezuela, en algún país de Latinoamérica con estos sistemas un poquito distintos que dificultan un poco el proceso de que simplemente recibas el pago directamente de una cuenta y ya. Tip, paréntesis, en cualquiera de estas plataformas, no postules a proyectos que fueron publicados con una antelación mayor a 48 horas porque vas a perder la oferta. O sea, el cliente usualmente está interesado en los que postulan de primeros y ya tiene la decisión tomada con las primeras 20 propuestas que recibe. Que estés dentro de las 20 primeras te va a ayudar a como que tener más posibilidades de conseguir al cliente. Si ya esa oferta, aunque te parezca que te gusta esto y el otro, no está dentro de ese rango de tiempo, no pierdas tu postulación ahí. Fiver, Fiver, es otra. También tienen video en el canal que está muy chévere porque te pueden considerar, ¿ok? Desde la óptica de que tú dejas ahí como, es como una especie de entre comillas un marketplace donde dejas el servicio montado, cuánto cobras por ese servicio y te pueden comprar el servicio como una especie de paquete tantas veces como lo deseen distintas personas, ¿ok? Aquí tú no vas a postular en una oferta de un cliente, sino que los clientes van a buscar y te van a encontrar. Entonces, sí, conseguir proyectos en la plataforma, hacerlos y tener buenos ratings es como que lo que te va a ayudar a posicionarte. El único tema con Fiverr es que no hay tantas opciones en español. Sí hay muchos freelancers que están desde Venezuela y desde Latinoamérica, pero es una plataforma que se posiciona muchísimo más en inglés. La última les va a gustar porque no se lo esperan. Voy con la penúltima, pero la última les va a gustar. Soy Freelancer es otra plataforma que a mí me parece que es bastante similar a freelancer.com con la única diferencia de qué es, o sea, todo en español. En freelancer también puedes tener opciones, por lo menos si te gustan los idiomas y dominas idiomas, las tienes allá. Pero aquí más que todo es full en español y desarrollé un par de proyectos muy sencillos de redacción de contenido de artículos para webs de afiliados de Amazon ahí. Pero si quieres, como decimos en mi país, matar tigres, creo que te puede servir. Y estando en Venezuela funciona perfecto, funciona sin VPN, entonces eso es un plus. Todas, eso sí, con Paypal. Esta me encanta porque, bueno, le voy a dedicar un video a LinkedIn. Quería hacerles un preview aquí porque LinkedIn me parece que está muy subestimado para los freelancers y tiene un mercado interesante para el trabajo remoto. A pesar de que LinkedIn, más que un marketplace, si bien tiene bolsa de empleo, es una red social a la que, por favor, ponle el ojo porque LinkedIn tiene un posicionamiento brutal con Google. Entonces, eso te va a permitir, si alguien busca tu nombre, busca tu habilidad, tienes un buen perfil de LinkedIn, por favor, ponle el ojo porque vas a salir en las búsquedas. La única particularidad es que tú tienes que postularte, más que todo son opciones de trabajo remoto, incluyen, entre comillas, contratación a freelancers porque las empresas la utilizan mucho para conseguir talento. Entonces, gracias a cómo esté tu perfil, no pierdas de vista esa red social en cuanto a mostrar habilidades, validaciones, contenido que compartas sobre lo que sabes profesionalmente. Pues, obviamente, la empresa va a evaluar ese perfil y te va a considerar o no. Yo les cuento que he conseguido varias entrevistas de trabajo aquí viviendo en Portugal para trabajo remoto en ese sentido a través de LinkedIn. Y de verdad que me parece que está buenísimo si lo quieres intentar como una opción adicional porque si bien el nicho de la plataforma no son del todo freelancers, creo que es una opción súper cool para conseguir trabajo remoto. Recomendaciones finales partiendo de dudas que ustedes mismos han dejado. Bueno, en TikTok también estamos compartiendo este contenido que les encanta y les gusta. Eso es lo que más feliz me hace. En la descripción tienen el enlace para que vayan para el TikTok. Son oportunidades que puedes conseguir, entre comillas, sin experiencia, pero eso no significa que tú vas a ofrecer algo que no vas a poder cumplir y que pretendes que te paguen por hacer algo que en realidad no sabes hacer. Otra muy importante es que tengas en cuenta que buscar trabajo es un trabajo también. O sea, no es por el hecho de que estés interesado y no le pongas acción a la intención, va a llegar, no cae del cielo. O sea, yo literal pasaba muchas horas como loca y buscando y postulándome en ofertas y viendo cómo otros lo hacen. Eso es súper importante. Mira cómo otros lo están haciendo y toma lo bueno de esa forma de hacerlo y por consiguiente hazlo a tu manera. Por lo menos cuando postulas puedes ver cómo lo están haciendo otros, cómo otros tienen su perfil, qué escriben, cómo convencen al cliente para que se les adjudique el proyecto. Todo eso es muy importante. Y por último, pues bueno, tienes disponible un encuentro uno a uno conmigo si lo deseas y sientes que lo necesitas. Vamos también a estar haciendo otro tipo de encuentros y lives que te van a permitir aprender de cómo lo hacen otras personas, contarte un poquito más sobre estas experiencias y que llevemos al siguiente nivel tu proyecto en el mundo freelance. Hemos llegado, hemos llegado al final de este video. Gracias por estar aquí. Bueno, yo deseo que sea de muchísima utilidad. Tienen la tarea de suscribirse, likear, compartir, activar la campanita, comentar sus dudas. Nos vamos a ver en la próxima. Vamos con todo.